El gobierno departamental a través de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual activó el Código Rosa en los municipios de Cali, Cartago, Dagua, Tuluá y Yumbo ante los altos índices de violencia durante la celebración del Día de la Madre y los casos de feminicidios que afectan al departamento. Bueno, ahora lo que estamos esperando es la respuesta de los municipios donde se activó el Código Rosa. Estamos esperando el plan de contingencia que cada municipio va a llevar a cabo para proteger la vida de las mujeres y tienen un término de 72 horas para enviarlo y darle respuesta a la señora gobernadora. La medida atiende lo dispuesto en la ordenanza 497 del 25 de noviembre del 2018 como un mecanismo de prevención en las fechas especiales. El objetivo es proteger a la mujer y alertar a las entidades que hacen parte de la ruta de atención a víctimas de violencia de género. En especial en fechas como el Día de la Madre, en diciembre, fechas especiales que es donde según el Observatorio de Género se ha incrementado la violencia contra la mujer. Por ejemplo, el año pasado el Día de la Madre tuvimos 22 casos, solamente el Día de la Madre 22 casos en estos cinco municipios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que hacer un plan de contingencia porque en estos cinco municipios la violencia ha sido mayor. Este año esperamos que en este plan de contingencia tenga un resultado positivo y no se presente ningún tipo de hechos que lamentar. Históricamente el Día de la Madre es una de las fechas con mayor índice de violencia contra la mujer en buena parte de los casos derivados del consumo de licor. El plan de contingencia debe iniciar a partir del 10 al 20 de mayo, que son los días donde las mujeres se han presentado el mayor grado de vulnerabilidad. Entonces necesitamos que a partir del 10 al 20 de mayo se genere este tipo de acciones en los municipios y especialmente en horas de la noche, que es donde más se han presentado el mayor número de violencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!